Buenas tardes a todos, buenas tardes queridos amigos de Galicia, queridos compatriotas. Quiero contaros, quiero deciros que cuando veo la realidad política de vuestra tierra, de Galicia, se parece mucho a la realidad política de mi tierra, de la Comunidad Valenciana. Nosotros, como vosotros, también tenemos una fuerte implantación de una ultraizquierda nacionalista. Nosotros también tenemos un Partido Socialista, el Partido Socialista del País Valenciano, igual que vosotros tenéis el PSG, que es el primo hermano y que ya en nada, ni en las formas ni en los fondos, se diferencia de la ultraizquierda independentista, que hacen las mismas políticas, que hacen los mismos discursos y que votan lo mismo. Son todos ellos los que quieren hacernos elegir entre si queremos más a nuestro papá o si queremos más a nuestra mamá. Luego también hay otra cosa que nos comunica a las comunidades de Galicia y de la Comunidad Valenciana, que es que durante muchos años nosotros en Valencia también tuvimos maridos absolutos del Partido Popular, muchos años. Ellos no nos hacían elegir o no nos hacen elegir entre a quién quieres más, si a papá o a mamá, pero sí cuando tienen el niño pues lo llevan y lo visten en la misma tienda de ropa que lo visten los socialistas y los independentistas. Es decir, no hacen nada para defender aquello por lo que la gente les votó. Compran el mismo marco ideológico, no se quieren pelear con ellos, quieren llevarse bien con los sindicatos, no quieren que les salgan un día a la calle a protestar. Lo que quieren es no hacer nada, seguir ocupando los sillones. Y vosotros estáis pues en la misma situación. ¿Qué hemos hecho en Valencia? Pues hombre, en Valencia hemos conseguido que la sociedad despierte, que la sociedad se dé cuenta que el único cambio real, la única oportunidad se llama Vox. Y es por eso que nosotros, en Valencia, como le dije un día a un diputado de socialista que me acusaba, me dijo, es que usted se cree, señor Barrera, que cuando usted se vaya de aquí va a acabar con el valencianismo. Yo le dije, no, no, perdone, yo no voy a acabar con el valencianismo, que no es valencianismo, es pancatalanismo lo que usted defiende. Yo cuando me vaya de aquí, por supuesto, van a seguir habiendo pancatalanistas. Pero lo que voy a hacer es lo que no se han hecho nunca durante 40 años, que es combatirlos. Que es lo que jamás... El PSOE, porque ya es lo mismo, y el Partido Popular, porque no combate sino contemporiza, la única alternativa es, como digo, nuestra alternativa política, que es Vox. Y voy a acabar, si no me van a tirar del partido por extenderme, no quiero extenderme, quiero acabar haciendo una última reflexión. ¿Qué hemos hecho en Valencia? Pues hemos hecho precisamente lo que no se ha hecho en 40 años, que es devolver la libertad a los centros educativos, bajar los impuestos, hacer una política fiscal, entre comillas, de derechas, liberal, libre, devolver la seguridad a los barrios. Estamos haciendo todo aquello que el Partido Popular nunca hizo, y que si los vuelves a dejar solos, nunca harán. Por eso, a la izquierda, a los independentistas, que hoy ya son lo mismo, ni agua, pero al PP... Pero al PP, al PP, rienda corta y espuela larga. Muchísima suerte. Ojalá la sociedad gallega despierte y ojalá tengáis por fin voz en vuestro parlamento económico. ¡Viva Galicia y viva España!